Y ahora nos comunicamos con el politólogo Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano para analizar las consecuencias del deterioro de las relaciones entre la dictadura Ortega Murillo y el gobierno de Estados Unidos, que representa el principal socio comercial de Nicaragua. Le preguntamos sobre el rechazo de Ortega al diálogo, las sanciones de Estados Unidos, el papel de la oposición en el exilio y la demanda de suspensión del estado policial y liberación de los presos políticos. Y esto fue lo que respondió. Bueno, el 19 de julio Daniel Ortega rechazó de forma tajante un posible diálogo con Estados Unidos. ¿Cómo se interpreta en Washington este rechazo si hace tres meses Ortega estaba buscando un acercamiento con la administración Biden? Realmente, él no pudo haber sido más claro. Es ponerse la soga al cuello. Y básicamente lo que refleja es una cuestión muy fuerte de debilidad del régimen, de no tener ninguna otra forma de cómo vincularse con la comunidad internacional. Y hay tres fuentes fundamentales de esa debilidad. La primera es que lo que ellos quisieran negociar o sacar ventaja con la comunidad internacional no lo pueden obtener, que es básicamente una amnistía ante la impunidad en la que han venido ejerciendo, incluyendo la eliminación de las sanciones a las más de 60 personas ahora que han sido sancionadas. La segunda razón es que no hay consenso, hay una división al interior del círculo de poder de cuál es la relación que debe existir con Estados Unidos. Unos quieren que haya algún tipo de acercamiento, otros no quieren ningún tipo de acercamiento. Entonces, esa contradicción dentro de ellos lo que hace es básicamente ponerle un alto en este momento cualquier tipo de acercamiento a Estados Unidos. Y el tercer elemento es que el régimen simplemente tiene herramientas de represión a mano. El monopolio de la fuerza, la criminalización de la democracia, fundamentalmente, y el populismo económico. Y ninguno de esos tres elementos están sustentados con el consenso, con el espíritu de cooperación y negociación. Entonces, es una fuente debilidad porque estas herramientas represivas tienen una vida corta. Eventualmente se van a agotar y no van a tener con qué sostenerse. Cuando Ortega dice, no hay diálogo con Estados Unidos, para mucha gente en Nicaragua eso se lee como no hay salida política, no hay futuro. ¿Tiene esto algún impacto en la ola migratoria que se está viviendo en el país? Claro que sí. Si vos ves las encuestas, que hay una correlación estadística muy fuerte entre la intención a migrar y la interpretación de la situación política del país, no solamente es un tema económico. La primera ola migratoria que se produce a principios del 2021 refleja un sentimiento de frustración frente a la posibilidad de un fraude. La segunda ola migratoria que ocurre más o menos alrededor de noviembre del 2021 y dura prácticamente a febrero del 2022 refleja la constatación de que la impunidad no es positiva para ellos. Y como vas viendo las encuestas, la mayoría de los nicaragüenses dicen que ellos no ven futuro en este país. Entonces sí, el mensaje de no diálogo significa para ellos que aquí no hay una opción de vida para los nicaragüenses. Entonces este año son 250 mil nicaragüenses por lo menos los que van a salir del país. Ya van casi cerca de 100 mil nicaragüenses solamente a Estados Unidos y más de 40 mil a Costa Rica, más otros 10 mil que han estado yéndose a España. Entonces estamos a mitad de año. La tendencia es bestial. Se está gobernando un lugar fantasma allá. Estados Unidos dice que estaría dispuesto a dialogar con Ortega, pero que el régimen tiene que cambiar su comportamiento. Pero si Ortega ha acumulado todo el poder para imponer un régimen totalitario, ¿qué lo haría modificar ese rumbo? ¿Por qué va a cambiar Ortega? Hay que entender una cosa. Nicaragua está gobernada por dos personas, dos presidentes, Rosario Morillo y Daniel Ortega. Y no necesariamente hay un consenso entre ellos de cuál es la forma de cómo dirigirse al país. Y la forma de llegar a sentarlo a ellos en la mesa es mediante una señalización de dos cosas. Una es que su control del poder va a tener un efecto directo en el corto plazo sobre la vida económica y social de sus hijos, que son sus herederos. Estos quieren construir una dinastía que no va a tener mucha duración, menor duración que la de los Somoza, y eso va a tener un efecto sobre el futuro de estas personas. En segundo lugar, la comunidad internacional ya tiene claro que todo el uso de la violencia, el efecto, la hazaña contra los presos políticos viene directamente dirigido por parte de Rosario Morillo. Y ahora lo que hay es una mayor precisión quirúrgica de cómo presionar a esos bandos medios que están alrededor de Rosario Morillo. Bandos medios dentro de la policía, dentro del sistema penitenciario, dentro del sistema judicial, para precisamente mostrar que ya no hay tolerancia para este tipo de actividades. Entonces, por mucho que quieran radicalizar la impunidad y el autoritarismo, esto tiene corta duración y eso va a tener un efecto sobre una presión mayor hacia sentarse a negociar. Esta semana, Estados Unidos suspendió la cuota de exportaciones de azúcar a Nicaragua a precios preferenciales que equivalen a unos 7 millones de dólares para el año 2023. ¿Esto es un mensaje a Ortega o a los empresarios? Es un mensaje a los dos. Es una muestra de que Estados Unidos tiene el control del poder económico sobre Nicaragua y que en este tipo de cosas se pueden ir apretando las tuercas poco a poco para poner las cosas en claro sobre la importancia de los cambios políticos en el país. Y el tema del azúcar realmente no es una cuestión de impacto económico. Los impactos económicos van a darse más adelante sobre la rentabilidad del régimen en otros aspectos que están vinculados, por ejemplo, en cuestiones de las minerías que benefician más directamente al régimen e incluso en algunas empresas de la zona franca que están bajo el control de los sindicatos sandinistas. Entonces, esta es una señalización muy clara de que con CAFTA no se juega. El sector privado está sometido a una extorsión permanente económica y también política. Hay varios presos del sector privado. ¿Puede ejercer algún contrapeso o jugar algún rol cívico frente al régimen de Ortega? En Nicaragua hay que entender que hay tres grupos dentro del sector privado. La microempresa predominantemente informal, que básicamente es el 80% del empresariado nicaragüense. La mediana y pequeña empresa que tiene menos de 50 empleados en el país, pero que contribuye por lo menos a un 20 o 30% del del ingreso nacional del país. Y después está el llamado gran capital, que tiene un poder económico muy fuerte. Son 30 grandes empresarios. Cinco de ellos están en control de la banca, de ciertos otros sectores económicos. Y de alguna manera ellos han tratado de mantener un tipo de rol cívico en Nicaragua mediante la denuncia de la extorsión. El gran capital, al fin y al cabo, fue el que llevó a la oposición nicaragüense a sentarse a negociar con el régimen de Daniel Ortega en el 2019. Y en este momento el rol de ellos es de mantener un vínculo, un diálogo con los diferentes sectores empresariales, pero también con otros grupos cívicos nicaragüenses. Y los grupos cívicos nicaragüenses están conscientes que no paga demonizar a estos empresarios, pero que también pagará la intolerancia de aceptar más extorsiones. Entonces los grupos cívicos están conscientes que los empresarios están siendo afectados también sustancialmente. Y eso pues de alguna manera los va a ir posicionando de una forma que ellos no están dispuestos a sentarse a aceptar cualquier tipo de arreglos con el sandinismo. Y el sandinismo, por otro lado, no tiene interés en este momento de trabajar con este sector. Pero lo único que se conoce en este momento es un silencio total de parte del sector privado, de los grandes capitales, de los gremios, frente a esta situación de extorsión que se vive cotidianamente o incluso la permanencia de los propios empresarios presos políticos. Es un silencio parecido al silencio de los nicaragüenses frente al nivel de la cultura del miedo que prevalece en el país. El 19 de julio es un gran ejemplo de que la gente no salió a la calle, no quiso hablar. Ellos votaron con su silencio su protesta contra el régimen. Y los empresarios también están protestando la extorsión, pero saben que si la hacen pública los van a meter a la cárcel. Hay una mafia económica muy fuerte ahora que nos está controlando. Entonces ellos lo que están haciendo es filtrando información y conocimiento del nivel o magnitud de la extorsión por la que están siendo sometidos. Los grandes empresarios pues tienen las puertas cerradas, ellos no tienen acceso al régimen. Entonces de alguna manera no es un silencio voluntario, sino que es forzado. El tema es cómo vos puedes estratégicamente trabajar dentro de tu posicionamiento como gran capital para dar señales también de vinculación con ciertos sectores cívicos importantes nicaragüenses que si quieren resolver esto por la vía pacífica. Y yo creo que ahí sí falta bastante comunicación necesaria que algunos empresarios no la quieren tener. En parte se sienten frustrados porque vieron que la coalición nacional fue un desastre, pero en parte también porque necesitan más motivación. Yo creo que la motivación tiene que venir desde adentro. Es muy importante que los grandes empresarios asuman un rol cívico mucho más preponderante o por lo menos visible frente a ciertos sectores. No es que van a salir a la calle a protestar, pero también que ellos hagan saber que su corazón está con Nicaragua. Si el deterioro de la relación entre la dictadura y el gobierno de Estados Unidos deja claro de que Estados Unidos dice no puedo seguir otorgándole a Nicaragua una relación económica preferencial, como en el caso del azúcar, después de la suspensión de esta cuota, ¿qué viene ahora? Creo que vienen varias cosas. Una de ellas tiene que ver con el tema minero, otras tienen que ver con la zona franca. Al fin y al cabo, más del 50% de las exportaciones de Nicaragua hacia Estados Unidos vienen de las 100 y resto empresas de la zona franca. Muchas son empresas extranjeras americanas que están recibiendo mensajes desde el gobierno de Estados Unidos de que no produce mantener una relación en el país si el país opera de manera impune. Entonces yo creo que van a venir elementos quirúrgicos, por ejemplo, de hacer un rendimiento de cuentas sobre cómo Nicaragua está violando el acuerdo laboral de cafta, sobre cómo, por ejemplo, todas las concesiones mineras están en violación del acuerdo de medio ambiente y derechos indígenas en el país y también otros sectores importantes que han participado en la exportación hacia Estados Unidos, como el café y la carne, entre otros. La dictadura hoy ejerce su mayor cuota de poder político y de control total en el país con el menor nivel de respaldo histórico. ¿Es sostenible esta situación? ¿Qué alternativas tiene la oposición en el exilio para cambiar el balance de fuerzas políticos e incidir en esta situación? Desde la perspectiva del régimen, ellos quieren mantener un crecimiento económico mínimo que les permita una sostenibilidad económica en el largo plazo. Desafortunadamente, Nicaragua es un país pobre que se puede mantener con bajos recursos y la migración ha tenido un efecto positivo sobre el sostenimiento del régimen porque las remesas representan prácticamente el 20% del PIB y prácticamente más del 15% del ingreso de impuestos del Estado. Entonces, ellos han reprimido a la gente para que se vayan del país y le envíen dinero a sus familiares. Esta situación no es sostenible en términos de generación de riqueza. El movimiento cívico nicaragüense lo que tiene claro es que ellos tienen que desarrollar diferentes campañas simultáneas de fortalecimiento de la autoestima del nicaragüense, empezando por la forma en cómo se está enviando la remesa, así como también en la lucha contra la censura y la desinformación. Los nicaragüenses no saben la magnitud de corrupción que existe en Nicaragua, no conocen el detalle de cómo la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo le han estado robando al país. Yo creo que el movimiento cívico se está organizando, se está consolidando, está desarrollando estrategias de comunicación para los nicaragüenses que sepan que no están solos y eso va a tener un efecto también del balance de poder que existe en el país porque la disidencia al interior del régimen sigue creciendo, no solamente en términos del número de personas que no están dispuestas a seguir apoyando al régimen, pero también de algunos que están dispuestos ya a restarle apoyo a Rosario Murillo. Y creo que el punto medular es ese, Rosario Murillo es la persona que quiere hacer tierra arrasada, no es un tema de borrón y cuenta nueva, sino de tierra arrasada en el país y los nicaragüenses y los sandinistas mismos no están dispuestos a pagar ese precio. Entonces muchos se han exilado, están yéndose hasta Estados Unidos y muchos están dispuestos a ofrecer información para debilitar a la señora. Sin embargo, el estado policial se mantiene intacto. ¿Cómo puede desde el exilio la oposición recuperar espacios de libertades en el país? ¿Hay alguna expectativa, alguna posibilidad de encontrar una salida para la liberación de los presos y el estado policial? El gran peso del cambio en la correlación de fuerzas, como dicen, recae sobre el rol de la comunidad internacional. Y esta es básicamente la posición de varios países de aumentar su presión hacia el régimen. También ellos quieren ver una contraparte nicaragüense que le dé la cara al movimiento cívico. Y eso es lo que se está trabajando en este momento. En el corto plazo no hay perspectiva de un cambio en términos de la reducción del estado policial ni en términos de la liberación de los presos políticos porque el régimen está básicamente dispuesto a mantener esta situación de impunidad en por lo menos los próximos 18 meses. Y esa situación los hace poner todos sus esfuerzos económicos y políticos en función de eso. Entonces, eso es de corto plazo, sí, pero es muy doloroso. Para los presos políticos, la campaña que se realizó recientemente mostrando el deterioro de los presos políticos tuvo un efecto sobre permitir estas visitas. Pero la tortura por la que están pasando, el trato inhumano e injusto de tener personas en la cárcel, sigue siendo una cuestión de crítica internacional que va a seguir creciendo. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.